Bien, y continuamos en Pro Mediodía. Ya tengo a mi invitado aquí en piso, en el bloque de Cavialpa. Estoy hablando del señor Marcelo Pereira, gerente comercial de Lumicorp. Vamos a estar hablando acerca de la evolución del sistema para lumínicas en obras viales. Y ya lo recibo, señor Marcelo. Bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Y bueno, acá atento y presto para charlar de iluminación vial. Excelente. Bueno, ¿qué es Lumicorp? ¿Cuándo surgió? Y bueno, ¿cómo va todo el trabajo? Y te cuento un poco, Laura. El Lumicorp es el resultado de una estrategia de segmentación que el Grupo Luminotecnia hace para poder atender mejor a sus clientes corporativos. Entonces nosotros formamos parte del Grupo Luminotecnia. Anteriormente los clientes corporativos lo atendíamos desde las tiendas, desde los salones de Luminotecnia. Sin embargo, a partir del 2009, donde se crea Lumicorp, pasamos a generar una atención mucho más especializada, mucho más focalizada a las necesidades de los clientes corporativos. Entonces, Lumicorp nace realmente de esa manera y a partir de ese momento nosotros 100% nos abocamos a nuestros clientes corporativos. Perfecto. Bueno, ¿y cómo va el desarrollo de las obras viales? Bien, realmente el capítulo que nos apasiona es el capítulo de iluminación y en este caso charlar un poco de iluminación vial significa mucho porque el aporte que nosotros damos como sector privado para las obras viales, que en su gran mayoría son obras públicas, es el compromiso de que cada vez estén bajo estándares mejorados, para que se cumplan, digamos, las normativas internacionales en lo que se refiere el nivel de iluminación, la uniformidad y estándares básicos que hoy día en el mundo exige, o sea, el mundo de iluminación vial exige. Y bueno, nuestra participación es, tenemos un departamento de proyectos de iluminación, tenemos una alianza fuerte porque somos representantes y distribuidores de la marca Philips, entonces, con ellos la gran mayoría de los proyectos y las obras viales atendemos, digamos, con el soporte de la marca Philips. Ah, perfecto. Trabajamos muy de cerca con la AMDE en lo que corresponde a provisión de luminarias, de las tradicionales o las convencionales, que es con la tecnología de sodio, tenemos varias licitaciones ganadas, donde desde un producto nacional, porque tenemos una fábrica local que hace toda la parte de luminarias del sistema convencional, hacemos la provisión a la AMDE de una muy buena luminaria. Y en el sector privado la acompañamos en lo que corresponde a la solución de proyectos. Normalmente el sector privado no cuenta con el know-how o el conocimiento, o toda la técnica propia para hacer un buen proyecto de iluminación. Entonces nosotros le brindamos a nuestros clientes corporativos, es un servicio que lo hacemos sin costo, le brindamos todo el soporte técnico para que ellos tengan la garantía y la seguridad que el sistema de iluminación que van a incorporar es el correcto. Ok, perfecto. Bueno, ¿están en todo el país? Sí, tenemos cobertura nacional, estamos en todo el país, tenemos agencias, digamos, tanto en la zona del Ciudad del Este, en Santa Rita, en Catuete, estamos también en la parte del sur, cubriendo la zona María Auxiliadora y San Ignacio, en la parte centro-norte tenemos agencias en Colón El Oviedo, en Campo 9, en Santa Aní, en Santa Rosa, en La Guaragüe, en Pedro Juan Caballero, y hacemos cobertura del Chaco Paraguayo desde oficinas de Asunción, que tenemos una persona que mensualmente va al lugar para atender a nuestros clientes corporativos de la zona. Perfecto, bueno, ahora le consulto. ¿Evolucionó mucho el tema de la tecnología en estas obras para iluminar las obras viales? Sí, hay muy buena evolución. La evolución parte desde que ande el año pasado, o sea, hablamos del año 2018, incorpora una normativa en lo que corresponde a iluminación pública vial, que es la normativa de iluminación pública con tecnología LED. Entonces, hasta antes de ese momento, no existía un parámetro de rigor de calidad de las luminarias LED para el sector vial. Sin embargo, ande se ocupó de eso, genera, digamos, una normativa que regula y que regula un buen producto, que es lo que más nos interesa. El producto que está regulado por ande o que está normalizado por ande, exige que el producto vial sea bueno, sea de alta calidad. Claro, pero me imagino que sí. Bueno, ¿de dónde traen los productos? Nosotros tenemos fábricas, o sea, somos representantes de varias fábricas, distribuidores de marca, y en este caso, en todo lo que corresponde a iluminación pública vial, lo hacemos a través de Philips, que tiene fábrica en todo el mundo. Claro, claro. O sea, depende de la exigencia y de la característica técnica del producto, puede venir de Europa, puede venir de Asia, puede venir de Estados Unidos. O sea, depende del diseño del modelo y la exigencia técnica, Philips tiene una fábrica en el mundo para dar esa solución. Excelente. Bueno, y con relación a las obras en la costanera de Asunción, también me imagino que están, ¿verdad? Sí, fue un lindo proyecto que acompañamos con el consorcio, digamos, integrado por dos empresas del sector vial. Hicimos un trabajo en conjunto donde justo en ese momento entra la exigencia de ANDE, lo que significa que para nosotros nos indica el tipo de producto que tiene que ser. generamos un proyecto, se trabajó muy de la mano consorcio, ministerio de las públicas, ANDE y nosotros del sector privado. Se hace un proyecto que el proyecto lo hizo el equipo de proyecto de iluminación de Philips en Uruguay. Ah, ok. ¿Verdad? Se le pasa todos los planos, se le pasó a ellos el rigor técnico que tenía que cumplir y ellos en base a una normativa que es la norma 13.201, que es una normalización europea que, digamos, regula las condiciones lumínicas viales. Ok. Hacen el proyecto, ese proyecto se presenta en la ANDE, se estudia con los ingenieros de la ANDE y se valía ese proyecto en la ANDE. Ah, perfecto. O sea, que es un trabajo en conjunto con la ANDE el que realizan, ¿no? A partir de ese momento se queda el proyecto validado y a partir de ese momento se conoce cuál va a ser la solución del sistema lumínico que se propone para la Costanera Norte. Perfecto. Ahora, con relación al crecimiento en la asunción de los edificios corporativos, me imagino que sin dudas están también con eso, ¿no? Sí, o sea, gran parte de nuestro negocio lo hacemos acompañando edificios inmobiliarios, o sea, edificios corporativos, que ahí tenemos una solución bastante amplia. A nosotros se nos conoce mucho por la parte de iluminación, o sea, al grupo Luminotecnia se le conoce mucho la parte de iluminación, a Lumicor también, pero Lumicor hoy ofrece soluciones mucho más integradas para el ámbito de la construcción. Nosotros vamos desde la propia solución de iluminación, materiales eléctricos, nos fuimos incorporando productos como grupos generadores, nos fuimos incorporando los productos de climatización, todo lo que corresponde a aire acondicionado. Tenemos varios edificios proveídos no solamente a nivel de producto de aire acondicionado, sino de solución llave en mano. O sea, también tenemos una empresa dentro del grupo Luminotecnia, que es la empresa Incel, que es una empresa encargada de todo lo que corresponde a la parte de instalación, tanto eléctrica como de aire acondicionado. Entonces, ellos, digamos, hacen la instalación de los aires acondicionados en los edificios en donde somos contratados. También tenemos toda la solución de termocalefones para edificios que van más a lo residencial. Tenemos una solución de pintura inmobiliaria, porque en todo este tiempo vimos que los clientes necesitaban soluciones integrales. Nuestros clientes corporativos nos pedían tratar de tener la menor cantidad de proveedores o tratar de hacer la mayor cantidad de negocios con un mismo proveedor. Entonces, ahí es donde nosotros fuimos viendo más soluciones e integrando para que el mismo cliente que permanentemente está en este tipo de inversiones consiga con nosotros integrar la mayor cantidad de rubros. ¿Notaron un crecimiento importante, o sea, un antes y un después de que se haya construido esta cantidad de edificios corporativos en esta zona, digamos? Sí, o sea, el boom inmobiliario de edificios es real. O sea, en Paraguay se volvió muy atractivo para inversiones inmobiliarias y nosotros vimos eso como una oportunidad. A partir de esa definición comenzamos a construir internamente una estructura de soporte a nuestros clientes donde generamos especialistas, generamos, digamos, una atención mucho más rápida. En este proceso se habilita dentro del grupo Luminotecnia un centro logístico que está en Upané, sobre la avenida Acceso Sur, un centro logístico de 15.000 metros cuadrados donde, ¿qué hicimos nosotros? Generamos la mayor concentración de productos para atender en forma mucho más rápida a nuestros clientes. Ah, ok. Perfecto. O sea, entonces fuimos viendo... ¿Están instalados en Upané entonces? Tenemos nuestro centro logístico en Upané donde el 80, 90% de los pedidos que van a nuestros clientes salen de ese punto, ¿verdad? Es un centro logístico especializado con mucha tecnología puesta, ¿verdad? Para ser muy eficientes, digamos, en el momento de la entrega de los productos que es lo que finalmente el cliente espera, ¿verdad? El cliente espera hacer un buen negocio con nosotros, que le demos buenos precios, que le demos buenos productos, pero de recibir en forma oportuna también los materiales que está comprando, ¿verdad? Entonces fuimos integrando varias soluciones para que el cliente corporativo sienta que el Lumicorp puede conseguir una solución integral. Excelente. Bueno, saliendo un poco de lo corporativo, por ejemplo, instalaciones en una casa de familia normal, ¿también realizan así asesoría o algo así? Sí. A ver, eso más bien está dedicado a Luminotecnia que en nuestro canal de tienda. Ah, claro, claro. ¿Qué hizo Luminotecnia? Hablando un poco de eso, comenzó a potenciar a instaladores domiciliarios. O sea, sus propios clientes que van y compran materiales eléctricos en la tienda Luminotecnia, hoy son, digamos, electricistas certificados y calificados. Perfecto. Entonces, en cada local de Luminotecnia hay una lista, digamos, de electricistas certificados y calificados, ¿verdad?, que pueden entrar a hacer un trabajo a nivel domiciliario. O sea, lo que nosotros fuimos ahí a integrar a nuestros clientes electricistas con nuestros clientes hogar, ¿verdad? Perfecto. De manera que darle trabajo al electricista, de manera que pueda comprar productos de nuestras tiendas y darle una solución al alma casa o al señor que busca un servicio para su casa. Qué genial. Y bueno, ¿realizan también capacitaciones para los empleados que trabajan en LumiCorp o Luminotecnia? Nosotros tenemos capacitaciones permanentes. Es más, dentro de LumiCorp y dentro del grupo Luminotecnia existe un centro de formación permanente, ¿verdad?, donde al vendedor y a cada persona que está de cara al cliente, en la atención del cliente, se le da una instrucción permanente para que el servicio de atención sea bueno. O sea, garantizar el servicio de una buena atención a nuestros clientes. Perfecto. Y bueno, los proyectos que se vienen para este 2019, que ya estamos en el segundo mes, ¿qué se viene? ¿Se viene mucha inversión? Se viene mucha inversión. Se viene mucha inversión. ¿Muchas demandas? Sí, te adelanto. No solamente en el área inmobiliaria, sino industrial, sino también deportiva. Ah, también deportiva. O sea, estamos atendiendo hoy mucho lo que es inmobiliario, mucho lo que es industrial. Hay muy buena inversión industrial que se viene en este 2019. Que no se terminó de concretar en el 2018 y pasaron a este año. Y también este año empezamos nosotros con mucha demanda de pedidos para sectores deportivos. ¿Para estadios? Para estadios. Sí, ¿verdad? Entonces, estamos acompañando esos proyectos. Ojalá que salgan este año. Son proyectos muy lindos. Entonces, todo eso porque eleva el estándar de lo que para nosotros es muy importante, que es la iluminación. Perfecto. Bueno, señor Marcelo, le agradezco muchísimo por estar acá acompañándonos. Sin duda que esto recién comienza, así que lo espero nuevamente para más novedades que haya desde el Omicorp en este bloque de Cabialpa. Así que, bueno, será hasta luego.